Vamos, estoy en el aire, estoy en el aire, el animal, no entienden gavilán, no entienden nada, no entienden nadie, aquí si estoy puesto, con mis casquetes pero estoy puesto, eso es para los famosos, mira, los famosos, puesto, mira, en el monte, por eso tengo derecho a cogerlo, porque siempre ando puesto, siempre ando palomeando, full de maquina. Fuego, 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 ahí está, mira, usa, pídete de aquí que tú vuela lejos, la muestra, no entienden gavilán ni nada, no entienden nadie, ahí se va, ahí se va, te vuela lejos, te vuela lejos. Allá va, allá va, allá va, allá va, para acá se la salito, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Este palomito, este palomito, una láctima aquí no hay palomito, palomito me huele al palomo este, está por aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Ahí está, mira el pino seco, caballero. Mira el pino seco, caballero. Mira el pino como se seco, le echaron más dedo a mi pinito, cara. Le echaron más dedo, vale, cambio y fuera. Vamos. Vamos.